Es además, sobre todo, y empiezas a ver los programas, ya vimos los programas de la izquierda cuando fueron las elecciones en Madrid, que no eran más que impuestos, 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 impuestos a todo, absolutamente a todo, cuando lo que había que hacer era reconstruir, reconstruir un país, reconstruir una región como era Madrid, reconstruir una sociedad como era la madrileña, después de una pandemia, después de una crisis, después de cuestiones sociales importantes que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pero la izquierda, ¿qué es en este momento, en este país? ¿Qué es la izquierda en este país? Pues sí, la izquierda, sabemos lo que es la izquierda, es la deuda, es el paro, es la inflación, es la recaudación, es la subida de impuestos, la deuda de las comunidades autónomas, esto en economía, y son los que nos quieren dar clase, son los que vienen a reconstruir este país, son los que vienen a vertebrar, a cambiar las cosas, pero es que vemos lo que han hecho la izquierda, por otro lado, es que claro, siempre de ilusiones se vive muy bien, y evidentemente de generar absolutamente leyes, pues también vive muy bien, como la ley de CSI, la ley de Strang, siempre lo hablamos, el aborto, la ley de la vivienda, la ley de la vivienda, que en 20 años de vivienda de construcción pública, en 20 años, repito, la cifra, construyendo vivienda pública, no alcanzaríamos la cifra que ha dado el señor Sánchez de lo que promete de vivienda pública para ayudar a que las cosas cambien, repito, 20 años, pero seguimos con, claro, las reformas que ha habido de la sedición, la malversación, que por cierto, además Bruselas nos está ya mandando la directiva de Bruselas, donde hemos legislado mal, porque el máximo que se puede legislar son 5 años, ya entraremos en esos temas, pero es que encima todo lo que estamos haciendo mal, siempre lo digo, la ley de memoria democrática, lo hemos vivido hace unas semanas, la ley de bienestar animal, la reforma laboral, claro, entramos en economía, sí, antes entraba en economía y daba datos, todo esto son las propuestas de la izquierda, la ley de reforma laboral, pero bueno, convertir los fijos discontinuos en lo que eran trabajos temporales, que el Estado contrate entre 350.000 y 500.000 personas, todos ellos en precario, repito, en precario, porque no son capaces de crear un puesto de trabajo, y estamos en elecciones, y siguen proponiendo cosas, claro que no tienen un programa electoral, es que no tienen absolutamente nada a la izquierda, lo único que tiene la izquierda es el rencor que tiene hacia el resto de la otra España, que está trabajando, que está luchando, que está vertebrando, que está reconstruyendo este país, y el rencor que dejan con sus leyes sectarias y el rencor que promueven con sus nuevas leyes y sus nuevas cuestiones como la Agenda 2030 o 2050, con el tema, por ejemplo, de los embalses, con el tema de la España húmeda y la España seca, y con otros muchos temas que seguramente veremos sobre la mesa durante estas elecciones y las próximas. Esto es de izquierda. Evidentemente, no se le iba a esperar a que se llegara a un acuerdo entre trabajadores y empresarios, al gobierno, pero ¿qué pinta el gobierno? Si es que el gobierno lo único que tiene que hacer en un país moderno es la capacidad de gestionar, de gestionar el bien público, eso es un gobierno. Cuando los que gestionamos las empresas sabemos que llegamos a acuerdos puntuales a través de los sindicatos y de los trabajadores y de los empresarios, que somos la misma unidad, somos la misma unidad productiva, y estamos condenados a entendernos, porque también somos trabajadores y cobramos un sueldo, no nos llevamos los grandes beneficios, porque los grandes beneficios de las empresas son cuatro en España, y dos de ellos, evidentemente nos dan lecciones todos los días, entregando dinero particular para la construcción y el equipamiento de hospitales. ¡Gracias!